3. Hola, ¿qué tal? Soy Alison Herrera, representante de mi bello país, Nicaragua, en el concurso de Mis Continentes Unidos. Dime, ¿cómo te ha tratado la organización de Mis Continentes Unidos y el Ecuador? La organización de Mis Continentes Unidos, quiero recalcar que es una organización bastante completa, con un equipo profesional, pero quiero decir que lo más importante para mí es la unión y el objetivo que tienen de unir todos los continentes. No personal, a todas las candidatas no han tratado por igual, ha tenido una equidad absoluta y es una organización que puedo decir, una de las mejores o por no decir la mejor organización. ¿Cómo invitarías a las personas a que vengan a Ecuador, especialmente a Guayaquil? Qué mejor experiencia que decirla yo con gran entusiasmo, estoy segurísima que las personas cuando me escuchen hablar de Ecuador, de Guayaquil, de Cuenca, de Machala, van a estar súper orgullosos y van a tener la inquietud de venir a visitar Ecuador, pero también utilizaría la tecnología ya que es una información masiva que llega a todos los lugares del mundo. Utilizaría también para proyectar la belleza que tiene Guayaquil, sobre todo, que es un lugar maravilloso, estupendo, es la sede principal de Mis Continentes Unidos, ahí es donde se reúnen todos los países, ahí es donde nos damos cuenta que no existen las fronteras en el mundo y yo desearía que todo el mundo conociera Ecuador, conocer a Ecuador, Guayaquil, todas las personas hermosas. Yo sería la principal portadora de voz para que la gente pudiera venir a Ecuador.